Si, y no te atreves, ¿te vas pidiendo? No dejé, no dejé. No probaron mi proyecto. Es que se ve más fácil. No, es que mi proyecto era aplicar la purguesa BabyCube en la multimedia. No me dejaron. ¿Por qué qué? No, te voy a robar mi idea. ¿Qué? ¿Cuál era tu idea? No, muy pesa. ¿Pero échale? ¿Échale bebé? ¿Qué haces de la purguesa de qué? ¿Cómo que bebé? Que me digan bebé y se nos malan y como pulegues. Jajaja. Jajaja. Jaja.